¡Ay, este amor apasionado! ¡Ay, andá todo alborotado por volver! Voy camino a la locura, aunque todo me tortura, sé que déjamos hacer tiempo, pero me llevó el momento de perder. Tú tenías mucho razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 quiero volver, volver. ¡Ay, andá todo alborotado por volver! ¡Ay, andá todo alborotado por volver! Esto va para ustedes, con cariño, con dos cariños del mundo. ¡Muchísimas gracias! ¡Hombre, saludarte ahí, para todos! ¡Hombre sea! ¡Ay, andá todo alborotado por volver! 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 Y volver, volver, volver Aquí hazme otra vez Ayuntamiento agradable Quiero volver, quiero volver No sé querer Volver Seguro que sí, compañero Y volver, volver, volver Bueno, señoras y señores Quiero también despedir Con este tema La actuación de esta noche Presentándonos A este pedazo de banda Cómo no Que sin ellos no había sido posible Esta bonita gala Espero que haya sido de su agrado Y les guste Con todos ustedes Vamos a empezar Con esos dedos Tan maravillosos Al acordeón Un aplauso más grande Un aplauso más grande Que maravilloso Y a la guitarra un fenómeno Señor Damián Esa guitarrita ¡Oiga! Vaya Chae ¡Qué maravilla! Mira Volvé 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 Occí Hazme otra vez ¿Ustedes quieren que venga? Hay que cantarle Vamos a verlo Bueno, y ahora A la guilluela Carros Un aplauso muy grande, señores Estos carros Maestro Joaquín, muchas gracias A ustedes, señor Sí, señor Cámonos, cámonos tenemos también Contamos esta banda muy larga Muy larga Para todos ustedes, un fuerte aplauso Para ese guitarrón Y se ha ofrecido Ahí estamos De gracias, papá Y este amor apasionado Ayando a todo alborotado Por volver Hoy camino a la locura Aunque todo me tortura Seguiré Nos dejamos hasta el tiempo Y no me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y ese trompetista que tenemos Que es Un fenómeno donde los haya Con todos ustedes El maestro de los maestros Miguel Peñalón El maestro Ven Y volver ¡Volver, volver! ¡Volver! ¡Volver un brazo, sólame! ¡Seguro que también! Bueno, tenemos aquí recién llegado a México también toda la parte aquella de Sudamérica que han hecho toda la gira y hoy es un privilegio y un honor tener este pedazo de grupo aquí esta noche para todos ustedes ¡Al violín, el junior de la banda! ¡José García! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Ay, tuta, niña! ¡Ustedes, señores, muy buenas noches! ¡Es un placer! ¡Cerebro! ¡Gracias! Ese pedazo de banda Un fuerte aplauso para todos ¡Aquí lo mate! ¡Aquí lo mate! En nombre de mi grupo Y en nombre propio Me despido hasta la próxima señores Muchísimas gracias ¡Cito para todos! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Llevaré hasta donde estés Yo se me rey Yo se me rey Quiero volver, volver ¡Volver! 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 ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Ape! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas agradecidas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este amor apasionado Está todo alborotado Por volver Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En México Te dejamos hace tiempo Y no me llegó el momento De perder No tenía mucha razón Me hago caso al corazón Y me muero por volver ¡Un brazo otra vez! ¡Llegaré hacia donde sea! ¡Yo sé perder! ¡Yo sé perder! ¡Yo sé perder! ¡Volver! ¡Bravo!